Yo era el embajador de la tierra ante una raza alienígena asesina. Las negociaciones han fracasado. Mi historia comienza hace varios años, cuando yo era una estrella en ascenso en los mecanismos del gobierno federal y planeaba una carrera dentro del establishment político en Washington D.C. Sin embargo, esto no fue así ya que recibí lo que pensé en ese momento era una oferta mejor. Lo creas o no, la oportunidad de empleo que me llevó a mi situación actual comenzó de una manera típica de capa y espada. Se me acercó un individuo de alto nivel, pero esencialmente anónimo, vestido de negro, que decía trabajar para una agencia informal interesada en reclutarme para una tarea especial, una que no solo ayudaría a mi país sino también a todo el mundo, la raza humana. Sonó tan ridículo que casi me reí en la cara del hombre, pero noté que su expresión era tremendamente seria y supuse que no reaccionaría bien a la burla. Además, debo admitir que me intrigó la misteriosa oferta del hombre. La oportunidad que me habían presentado parecía demasiado buena para ser verdad y pensé que asumir este puesto de trabajo inusual podría impulsar mi carrera a alturas nunca antes vistas. Y así acepté su oferta y comencé el camino sin retorno. Si hubiera sabido toda la verdad en aquel entonces le habría dicho al hombre G que se fuera al infierno, pero no lo hice, y ahora aquí estoy. Seis meses después, había completado un programa de entrenamiento intensivo y asistido a una serie de sesiones informativas extraordinarias que habían cambiado todo lo que creía saber sobre nuestro mundo y el universo en general. Solía creer que nosotros, los seres humanos, estábamos en la cima de la cadena alimentaria, pero ahora lo sé mejor. Es difícil para mí precisar el momento exacto en el que me falló el coraje y me di cuenta de que ya no tenía ningún control sobre mi situación. No fue cuando me llevaron a bordo de un avión de transporte militar a una base secreta en las Islas Salomón donde recibí mi informe final sobre esta misión altamente clasificada. Claro, estaba nervioso cuando me ataron a mi asiento a bordo de un vehículo de prueba orbital experimental X-37C, el mejor en el inventario de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Creo que me mantuve bastante bien durante nuestro lanzamiento a la órbita cuando me uní al pequeño club de humanos que han viajado al espacio, aunque las cifras reales son mucho más altas de lo que la mayoría de la gente cree. Pensé en el significado del evento y la importancia de mi misión y al mismo tiempo me di cuenta de que pocos sabrían alguna vez en que nos habíamos embarcado. Solo un número selecto de los altos niveles del gobierno de Estados Unidos conocía mi misión, y el lanzamiento del X-37 era un secreto altamente clasificado. Por supuesto, nuestros rivales en China y Rusia estarían observando de cerca, pero sus gobiernos habían sido informados y apoyaban nuestra operación. Al menos en este tema, todas las naciones de la Tierra estaban del mismo lado. Si el lanzamiento a órbita no fue lo suficientemente aterrador, nuestro acercamiento a la nave alienígena fue realmente aterrador. Vimos la imagen en la pantalla, la de una enorme nave espacial con forma de cigarro capaz de realizar viajes interestelares que eclipsaba nuestra pequeña nave y estaba adornada con armamento de alta tecnología más allá de nuestros sueños más locos. Nuestro pequeño X-37 era insignificante y patético en comparación, y parecía nada más que una canoa primitiva remando hacia un poderoso acorazado. Entonces me di cuenta de que nuestros anfitriones alienígenas podrían fácilmente hacer volar nuestra pequeña nave al olvido con solo presionar un botón. ¿Pero por qué destruirían una misión diplomática desarmada? Bueno, la respuesta es que simplemente está en su naturaleza ser crueles y violentos, y esto se volverá evidente a medida que continúo mi relato. Creo que mis nervios finalmente se hicieron anicos después de que, completamos el complejo procedimiento de ataque y abordamos la nave de guerra alienígena, pasando por el proceso de escaneo invasivo y exhaustivo antes de que se nos permitiera la entrada. Recuerdo vívidamente estar sentados en la zona de espera, una celda sombría y oscura de frío metal, mientras esperábamos descubrir nuestro destino. Mi único compañero era un tal Capitán Enderson, un putido veterano de las fuerzas especiales que era tan duro como parecía. A Enderson se le asignó la tarea de actuar como mi guardaespaldas durante esta peligrosa misión. Nuestros anfitriones alienígenas no nos permitieron llevar armas a bordo de su nave, pero Enderson me aseguró que era un experto en combate cuerpo a cuerpo y que, por lo tanto, podría protegerme si las cosas iban mal. Sin embargo, no estaba tan seguro. Mientras estábamos sentados en la celda a oscuras, no pude evitar notar como Enderson estaba sudando mucho mientras luchaba por contener su miedo. Él tenía buenas razones para tener miedo, al igual que yo. Es posible que hayas oído hablar de la raza alienígena con la que me encargaron negociar. Su tecnología es mucho más avanzada que la nuestra y han sido capaces de realizar viajes interestelares durante miles de años, habiendo visitado la Tierra por primera vez hace al menos cinco siglos. Nunca había visto uno en persona, pero su descripción física era aterradora. Una raza de reptiles de escamas rojas con fríos ojos de predadores y dientes y garras afilados que podían desgarrar la carne humana sin la necesidad de utilizar ninguna de sus armas avanzadas. Es más, son una especie koel y gebera que visita nuestro planeta en secreto por una única razón, encontrar víctimas para sus juegos de tortura y cacería sádicas. Quienes no están familiarizados con sus orígenes simplemente los llaman reptilianos o gente lagarto. Sin embargo, no conocen la historia completa, ya que los gobiernos globales han ocultado la verdad a sus pueblos durante décadas. Los reptilianos son en realidad el imperio de los Astri, una especie interestelar militarista del sistema estelar Trapense 1, que libró una guerra sangrienta contra sus vecinos durante milenios antes de que un nuevo orden galáctico estableciera una paz incómoda para mantener a raya a los Astri y otros agresores. Pero el imperio no se adaptó bien a este nuevo orden pacífico y por eso buscaron alternativas para satisfacer sus impulsos violentos, buscando planetas remotos aislados como el nuestro donde pudieran seguir matando con relativa impunidad lejos de los ojos vigilantes de los galácticos. Confederación. Y aquí es donde entre yo. Verás, nuestros gobiernos globales han sido cómplices de las atrocidades de Astri durante muchas décadas. Sin medios para combatir su tecnología enormemente superior, hemos permitido efectivamente que los Astri secuestraran, torturaran y asesinaran a miles de nuestros ciudadanos cada año. En Estados Unidos simplemente hacemos la vista gorda ante estos secuestros que inevitablemente ocurren en áreas aisladas, y las personas que se llevan son generalmente aquellas que no se extrañan. Personas sin hogar, drogadictos o simplemente aquellos sin familia o amigos. En otros países, los regímenes totalitarios aprovechan la oportunidad para donar víctimas a los Astri como una forma de tributo, enviándoles prisioneros, disidentes políticos y los llamados indeseables mientras cínicamente aprovechan la oportunidad para matar dos pájaros de un tiro. Esta ha sido la situación durante demasiado tiempo, mientras los líderes mundiales han tratado de justificar su conivencia secreta con los asesinos en masa de Astri, creyendo que el sacrificio de incontables miles de personas es necesario para el bien común y porque temen las consecuencias de negar al extraterrestre. Esclavistas, sabiendo muy bien que los Astri podrían devastar la superficie de la tierra con su armamento espacial. Pero las cosas han cambiado en los últimos tiempos y es por eso, que me enviaron a esta peligrosa pero crucial misión diplomática. Por primera vez en nuestra historia teníamos una carta de triunfo para usar contra los Astri, y los poderes fácticos en la tierra decidieron jugarla. Y entonces, potencialmente tenía el futuro de la humanidad sobre mis hombros, eso es mucha presión. Pero, mientras estaba sentado en esa área de espera, solo esperaba que los Astri no incumplieran su promesa de permitirnos una audiencia y en su lugar simplemente nos arrojaran a los dos fuera de la esclusa de aire, dejándonos morir en el frío vacío. Del espacio. Casi salté de mi piel cuando escuché que los parlantes ocultos cobraron vida y una voz mecánica nos habló en un inglés casi perfecto. Representantes del planeta tierra. El proceso de selección se ha completado y se le permite abordar el SS Gloria del Imperio. Atraviesa la puerta y avanza por el pasillo hasta la celda de pasajeros. Una vez que esté seguro y contenido, continuaremos el viaje hasta nuestro destino final. Con eso, una puerta previamente invisible en la pared de acero frente a nosotros se abrió, revelando un pasillo poco iluminado y poco atractivo que conducía a otra puerta al final. Experimente un momento de terrible inquietud, encontrándome temporalmente incapaz de levantarme y caminar hasta que el Capitán Enderson silenciosamente me levantó y prácticamente me llevó a través de la puerta. Me susurró severamente al oído mientras lo hacía. Están mirando. No les muestras ninguna debilidad a esos cabrones o nos destruirán. Sus duras palabras provocaron un escalofrío en mi espalda, pero sabía que tenía razón. Mis extensas sesiones informativas sobre la cultura y la psicología de los Astri dejaron pocas dudas. Toda nuestra inteligencia apuntaba a que los Astri carecían de empatía o misericordia, al menos hacia nuestra raza humana. Ciertamente, creían en su propia versión del darwinismo social. Una ideología extrema que afirmaba que solo los fuertes sobrevivirían en un universo despiadado y que las especies más débiles debían ser aplastadas, esclavizadas o destruidas. Traté de controlar mi miedo mientras avanzaba temblorosamente, siguiendo a Enderson por el oscuro y monótono corredor de frío acero, apenas evitando saltar cuando la esclusa de aire en el otro extremo se abrió para revelar lo que la inteligencia artificial de la nave había descrito desconcertantemente como el pasajero. Célula. Al entrar cautelosamente, vimos una habitación no muy diferente de la que acabábamos de salir. Fría, oscura, monótona y hostil, aunque notamos dos sillas estilo cabina que parecían haber sido diseñadas para el cuerpo humano. Me sorprendió ya que nos habían dicho que no esperáramos ningún nivel de hospitalidad de nuestros anfitriones alienígenas ya que los astril nos consideraban una especie inferior y ciertamente no sus iguales. Sin embargo, tenía muchas sospechas, temiendo que esto pudiera ser una trampa. Mirando al capitán Enderson de rostro duro, pensé en preguntarle que pensaba de esto, pero luego recordé que nuestros anfitriones casi con seguridad estaban observando y escuchando todo lo que dijimos e hicimos, así que decidí no hacerlo. Enderson tomó asiento sin pronunciar una palabra y se abrochó rápida y eficientemente el cinturón para el próximo viaje espacial. Seguí su ejemplo, observándolo de cerca mientras repetía sus acciones para asegurarme el cinturón de seguridad. No sabía cómo Enderson sabía qué hacer y cómo se mantuvo tan tranquilo y confiado dadas las circunstancias. Supuse que fue su entrenamiento el que hizo efecto mientras se adaptaba rápidamente a este entorno alienígena. Desearía tener su confianza, pero lo que estábamos enfrentando me asustó muchísimo. Los expertos de la NASA y de la Fuerza Aérea nos habían advertido que en unas pocas horas haríamos un viaje que duraría meses o incluso años en uno de nuestros cohetes. Teníamos poco conocimiento de la tecnología de Astri y la mayoría de nuestras suposiciones sobre su nave espacial se basaban únicamente en teoría. La suposición en ese momento era que Enderson y yo viajaríamos más y lejos que cualquier forma de vida terrestre antes, y estaríamos sujetos a una fuerza G que ningún ser humano había experimentado antes. No tenían idea de si nuestros cuerpos pudiesen sobrevivir el viaje y tuvimos que tomar con cautela las garantías que los Astri habían dado con respecto a nuestra seguridad física. Así que os podéis imaginar el miedo que sentí cuando los motores de la nave cobraron vida y fuimos impulsados por el espacio a una velocidad tremenda. Imagínese mi sorpresa y alivio cuando descubrí que nuestro viaje no solo era viable sino también relativamente cómodo, no peor que el tiempo que pasé a bordo del X-37 que nos transportó a la órbita. El vuelo a las profundidades de nuestro propio sistema solar duró apenas tres horas y sentí que mi confianza crecía al darme cuenta de que superaríamos esta etapa del viaje. Tal vez los Astri eran sinceros al querer entablar negociaciones, me dije. Quizás finalmente nos estaban brindando el respeto que creíamos que merecíamos. Esto es lo que pensé, pero ahora sé que me había dejado llevar por una falsa sensación de seguridad. Recuerdo el momento en que llegamos a nuestro destino, el barco disminuyó la velocidad cuando una pantalla de obturador en la pared más alejada de nuestra celda se abrió para revelar una escena impresionante. Ante nosotros estaba Júpiter, el majestuoso gigante gaseoso y el planeta más grande de nuestro sistema solar. Miré atónito por la portilla, admirando las gloriosas bandas atmosféricas del poderoso planeta y la famosa gran mancha roja, una enorme tormenta anticiclónica que había arrasado durante siglos y que tenía dimensiones lo suficientemente grandes como para tragarse la Tierra varias veces. Me sentí hipnotizado por la belleza de Júpiter y me sentí muy honrado al saber que fui uno de los primeros seres humanos en observar el planeta a simple vista. La nave extraterrestre descendió a través de la órbita de Júpiter, acelerando hacia la luna gris y rocosa que reconocí como Europa, el sexto satélite natural de Júpiter. A medida que nos acercábamos a la luna, vi una grotesca estructura artificial medio enterrada en su superficie rocosa, una colección de fortificaciones de acero y poderosas armas espaciales que, según entendí, estaban conectadas a una vasta red de túneles y cámaras subterráneas. Me quedé boquiabierto mientras contemplaba las feas y austeras instalaciones, la base principal de Astri en nuestro sistema solar. El puesto avanzado de Europa existe desde hace décadas y los gobiernos de la Tierra lo conocen desde hace el mismo tiempo. Las sondas Voyager observaron y fotografiaron la instalación desde lejos y muchas otras misiones la han documentado a lo largo de los años. Sabíamos que era el principal punto de partida de los Astri para sus incursiones clandestinas en la Tierra, pero poco más. Al entrar no sabía qué esperar, pero estaba seguro de que nuestros anfitriones alienígenas nos estaban mostrando su base lunar como medio de intimidación. Había señales de batalla por todas partes mientras descendíamos, y noté los restos retorcidos de naves destruidas y máquinas de guerra atrapadas en la órbita de Júpiter. Mientras tanto, la superficie de Europa estaba plagada de nuevos cráteres, seguramente como resultado de bombardeos orbitales o misiles mal dirigidos. Miré en silencio a Enderson y noté la decepción en sus ojos, un sentimiento que compartía. Ambos esperábamos que el Astri hubiera sufrido daños mayores. Como dije antes, los gobiernos de la Tierra han estado durante mucho tiempo indefensos ante las incursiones de Astri, pero esto ha cambiado recientemente. Un año antes de que me reclutaran para esta misión diplomática secreta, nuestros observadores espaciales observaron una feroz batalla en la órbita de la Tierra, cuando una nave de caza Astri fue atacada y aparentemente destruida por una nave de origen desconocido. Este evento podría haber seguido siendo un misterio si no hubiera sido por el aterrizaje inesperado de una pequeña cápsula en las profundidades del medio oeste estadounidense. Esta cápsula de escape contenía dos supervivientes humanos que tenían una historia extraordinaria que contar. A través de sus relatos de primera mano no solo conocimos la horrible verdad de lo que los Astri hicieron a sus alucidos, sino que también descubrimos la existencia de un aliado potencial, la Confederación Galáctica, cuyas fuerzas están en guerra con los cazadores rebeldes de Astri. La noticia de la batalla espacial finalmente obligó a nuestros líderes a actuar y un consejo secreto exigió que los Astri aceptaran una reunión para renegociar los términos de nuestro acuerdo. Pero este no fue el final de la historia. Durante mi entrenamiento recibimos noticias de una segunda batalla espacial detectada por nuestros telescopios de largo alcance cuando una pequeña flota de naves asaltó la base Europa, lo que resultó en una asombrosa pero aterradora exhibición de fuego y furia. No sabíamos el resultado de la batalla hasta ahora, pero parecía claro que nuestros anfitriones habían ganado la pelea. Experimenté un terrible presentimiento cuando nuestra nave hizo el acercamiento final a la vasta base lunar, la poderosa nave quedó eclipsada por la enorme instalación en expansión mientras atracábamos en una bahía de aterrizaje con un pesado ruido metálico. Estaba empezando a darme cuenta de lo atrás que estaba la humanidad en esta cabera armamentista. Una vez que el barco atracó, recibimos más instrucciones de la voz robótica e incorpore. Hemos llegado a la instalación alfa del imperio. Debes quitarte las ataduras y esperar a nuestro representante que te guiará dentro de la base. Hicimos lo que nos dijeron, Enderson y yo compartimos una mirada mientras nos desabrochábamos los cinturones de seguridad y nos levantábamos. La puerta del fondo se activó y me preparé mentalmente para ver a un Geber o Astri en persona por primera vez. Había oído las descripciones de los testigos y visto las pocas fotografías y filmaciones que teníamos de ellos, pero aquella no era una preparación adecuada. Respiré hondo cuando la puerta automática se abrió, pero me decepcionó lo que vi al otro lado. Nos recibió una especie de dron robótico, flotando en el aire mientras sus escáneres y cámaras nos observaban y recopilaban datos. Recordé los relatos de los testigos de las máquinas de guerra de la confederación y me pregunté si los Astri habrían adoptado el mismo modelo. Los dos estábamos confundidos mientras el robot hablaba. Soy la unidad 537, un dron de IA al servicio del glorioso imperio Astri. Mis maestros me han encargado guiarte a través de nuestras instalaciones y concluir nuestras negociaciones. Me quedé estupefacto y me encontré incapaz de hablar mientras intentaba procesar este acontecimiento inesperado. Al final fue Enderson quien rompió el silencio y lanzó un arrebato inusual. ¿Qué demonios es esto? ¿Dónde están los delegados de Astri? Esto no es lo que acordamos. El robot volador se volvió hacia mi compañero militar antes de responder con la misma voz monótona y mecánica. No sé nada de esos arreglos de los que hablas. Permítanme asegurarles que mis amos me han concedido los poderes pleno y potenciarios necesarios. También le aconsejaría que no sufra más arrebatos emocionales. Mis amos pueden considerar tales diatribas como actos de agresión y responder en consecuencia. Ahora debes seguirme. Con eso, el dron giró y entró en las instalaciones. Le lancé a Enderson una mirada enojada y le susurré. ¿En qué diablos estabas pensando? ¿Estás intentando que nos maten a los dos? Enderson simplemente sacudió la cabeza con desesperación antes de decir. Ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Necesitamos adaptarnos. Miré a mi compañero confundido, queriendo preguntarle qué quería decir, pero Enderson simplemente asintió y dijo, vamos. Vamos. Él atravesó la puerta abierta y yo lo seguí, sin darme cuenta aún de que estábamos caminando directamente hacia un infierno. El interior de la base Europa era ligeramente menos sombrío e intimidante que la nave espacial, pero solo marginalmente. Las paredes del pasillo eran blancas y esterilizadas y mis fosas nasales estaban llenas de lo que olía a desinfectante. Tan pronto como puse un pie dentro, dejé que algo estaba terriblemente mal y una sensación de perdición inminente se apoderó de mí. Estaba asustado y nervioso, pero era más que eso. A los pocos segundos mi cabeza latía con fuerza y el dolor crecía dentro de mi cráneo hasta volverse casi insoportable. Me sentí desnudo y expuesto, como si de repente mis pensamientos y secretos más profundos estuvieran ahí para que todo el universo los viera. Y empeoró. De repente, mi dolorido cerebro fue asaltado por imágenes terribles y espantosas. Vi seres humanos torturados por los viles asesinos de Astri. Un hombre despedazado con gardas y dientes, una mujer que gritaba atada a una camilla y operada sin anestesia, y muchas más escenas de ultraviolencia. Las imágenes que vi dentro de mi cabeza eran tan vívidas que casi podía escuchar los gritos espeluznantes y oler las vísceras sangrientas. Luché por mantenerme de pie y ver bien, girando la cabeza para mirar a mi compañero. Cualquier esperanza que tuviera de apoyo se desvaneció cuando vi que Anderson estaba librando su propia batalla interna contra cualquier arma psicológica que Astri hubiera desplegado contra nosotros, sudando profusamente mientras sus ojos se desorbitaban y su cara enrojecía. Supuse que estaba usando toda su fuerza mental en un intento de mantener al enemigo fuera de su cabeza, aunque dudaba que tuviera éxito. Esta era una táctica nueva de la que no nos habían advertido durante nuestras sesiones informativas y, francamente, me aterrorizó. ¿Qué posibilidades teníamos si los Astri pudieran destruir nuestras mentes además de nuestros cuerpos? La presión se acumuló dentro de mi cráneo hasta que pensé que mi cabeza iba a explotar y por un horrible momento creí que nos matarían con este vil método. Pero el asalto a nuestros cerebros terminó tan repentinamente como había comenzado, la presión disminuyó y las imágenes sádicas desaparecieron, aunque no pude olvidar los horrores que había visto. Nuestro guía robótico actuó como si nada hubiera pasado, llevándonos a otra puerta automática al final del enfermizo pasillo blanco mientras se giraba para dirigirse a nosotros con su voz inexpresiva y mecánica. Mis maestros pensaron que quizás quisieras visitar a tus compañeros Homo Sapiens a quienes esperamos en estas instalaciones. Ahora les mostraré nuestros corrales. Sentí una náusea profunda en la boca del estómago después de escuchar las palabras sin emociones del dron, lanzando una mirada hacia Enderson en el momento antes de que se abriera la puerta de al lado. Lo primero que me llamó la atención fue el olor, el hedor asqueroso de los desechos que me recordó a un zoológico o a una perrera. Y entonces escuché los lamentos, gritos de agonía y dolor que me horrorizó saber que provenían de labios humanos. Nuestro guía robótico abrió el camino mientras Enderson y yo entramos en un infierno bajo deslumbrantes luces artificiales. Estábamos asqueados pero asombrados por las horribles escenas que presenciamos. Más allá de la entrada había un enorme búnker lleno de hileras de jaulas de acero apiladas una encima de otra hasta el techo. Vimos miles de pequeñas jaulas de 6-6, cada una de las cuales contenía un prisionero humano, secuestrados encarcelados por los Astri para sus propósitos sádicos. Vi gente de todas las razas y credos, hombres y mujeres, jóvenes y mayores. Sus captores alienígenas los trataron a todos con el mismo desprecio y crueldad. Todos estaban desnudos excepto por los feos collares de choques sujetos a sus cuellos. Y mientras me acercaba vi como todos estaban demacrados y abandonados a vivir en su propia inmundicia. Muchos tenían cicatrices y heridas, seguramente como resultado de la tortura que habían soportado. Otros parecían enfermos y más de unos parecían estar al borde de la muerte. Pero el momento más horroroso llegó cuando los muchos prisioneros notaron nuestra presencia, y la palabra se extendió rápidamente a través de susurros nerviosos pero emocionados entre las jaulas. De repente, miles de ojos se iluminaron con algo realmente muy peligroso, la esperanza. Un momento después, miles de voces gritaban en docenas de idiomas, llorando y suplicando mientras pasábamos junto a ellos, suplicándonos que los salváramos. No pude soportarlo, el estrépito infernal era demasiado. Lo peor es que me di cuenta de que éramos impotentes para ayudar a estas almas condenadas. Incluso si los Astri aceptaran liberar a sus prisioneros, no tendríamos medios para transportarlos de regreso a la tierra. Dudaba que alguno de estos pobres bastardos supiera dónde estaban, pero seguramente adivinaron el terrible destino que les esperaba. Sentí ganas de arrodillarme y rodar en una bola protectora mientras los gemidos desesperados casi me revientan los tímpanos, pero entonces todos los prisioneros emitieron un nuevo sonido, uno de dolor conmocionado mientras cada uno de ellos colapsaba en agonía, gritando mientras se aferraron a sus gargantas y se retorcieron en el suelo de sus jaulas. Para mi horror, me di cuenta de que todos los collares de choque del prisionero se habían activado simultáneamente como una forma de castigo colectivo. A pesar de mi terror, grité de ira y desafié a nuestro guía. ¿Cómo te atreves? Ustedes, malditos salvajes, no tienen derecho a tratar a nuestra gente de esta manera. Me di cuenta de lo tontas que eran mis palabras tan pronto como las pronuncié. El dron giró para enfrentarme y me pregunté por qué había descargado mi enojo con una que simplemente servía al cruel astri y probablemente no tenía capacidad de pensamiento independiente. El robot flotante me miró con sus cámaras incorporadas y las luces parpadeaban en los paneles de control mientras procesaba datos. Y cuando la máquina habló, sus palabras no contenían mi rastro de humanidad. Tranquilo. Les he advertido a ambos sobre las consecuencias de los arrebatos emocionales. Vayamos al anfiteatro donde podrás presenciar los frutos del trabajo de mis maestros. Con eso, el robot giró y voló hacia adelante, dejándonos a Enderson y a mí mirando a los prisioneros derrotados, todos heridos y en silencio mientras nos miraban con desilusión en sus ojos, y llegaron a la terrible comprensión de que no estábamos aquí. Para ayudarlos. Y de alguna manera esas silenciosas miradas de reproche eran incluso peores que sus gritos y llantos pidiendo piedad. Pensé que esto era lo más malo que podía llegar a ser, pero luego salimos de la cámara de la prisión y entramos en un círculo completamente nuevo del infierno. Salimos a una tribuna vacía con vistas a una arena de forma ovalada, con un campo circular de alrededor de 30 metros de diámetro rodeado por paredes de 3 metros a cada lado. La superficie de la arena estaba cubierta por una extraña sustancia parecida al plástico, aunque el óvalo tenía una sensación primitiva y de baja tecnología en comparación con el resto de la instalación. Sin embargo, me sorprendió el gran tamaño de la base lunar que podría albergar un pequeño estadio. Devanándome los sesos traté de pensar, y pronto me di cuenta de que esta zona me recordaba a un coliseo romano, y mi corazón se hundió al considerar las aterradoras implicaciones de mi observación. De repente, nuestra atención se centró en un anillo de palcos estilo bit colocados sobre las gradas mientras contraventanas de acero ascendían lentamente para revelar una escena aterradora. Esta fue la primera vez que los vi en persona. Los Astri. Docenas de dignatarios alienígenas sentados y de pie en lujosas cajas detrás de gruesos cristales, todos mirándonos con una alegría sádica en sus fríos ojos de reptil mientras exponían sus colmillos y salivaban de sus bocas con forma de hocico. Escanee de lado a lado preso del pánico, dándome cuenta de que las viles criaturas estaban a nuestro alrededor, aunque permanecían detrás de sus barreras transparentes, aparentemente esperando que sucediera algo. Enderson se enderezó cuando sus instintos se activaron. Automáticamente tomó un arma que no llevaba antes de lanzarle a nuestro guía robótico una mirada que podría matar. ¿Qué diablos es el significado de esto? El demando. Las cámaras del dron lo observaron con fría indiferencia y supuse que todas sus observaciones estaban siendo transmitidas a los dignatarios de Astri que nos vigilaban. La máquina respondió a la enojada pregunta de mi compañero en su habitual tono robótico y sin emociones. Mis amos han organizado algo de entretenimiento para tu visita. Te sugiero que te quedes en silencio y mires. Todavía estaba tratando de entender qué significaba la máquina cuando observé una puerta oculta que se abría en la pared circular de la arena debajo de nosotros, revelando lo que parecía un tobogán que conducía al suelo cubierto de plástico. Observé con horror como uno, dos y luego tres cuerpos se deslizaban por el tobogán, todos aterrizando pesadamente en el suelo antes de que la puerta se cerrara de golpe, atrapándolos dentro de la arena amurallada. Al principio pensé que los tres estaban muertos, pero resultó que solo estaban desorientados o posiblemente drogados, ya que en unos momentos todos habían recuperado cierto nivel de compostura y pudieron ponerse de pie sobre sus piernas temblorosas. Vi que todos eran hombres jóvenes, medio desnudos y demacrados, con un terror presente en sus ojos mientras contemplaban su nueva prisión. Un momento después, se abrió un segundo compartimento para revelar un estante de acero lleno de armas de mano, incluidos lo que parecían machetes, hachas y espadas cortas. El asustado trío miró las armas confundido, claramente sin tener idea de por qué estaban allí y qué se esperaba de ellos. Desafortunadamente, ahora tenía una buena idea de lo que estaba por suceder. De repente, una segunda puerta se abrió al otro lado de la arena y algo horrible emergió, cargando hacia el suelo de la matanza con toda la furia del infierno. El astro que vi parecía más grande que el promedio, tal vez tan alto como dos metros y medio de altura. Vi viejas cicatrices atravesando sus escamas rojas, y supuse que esta bestia era un guerrero veterano. Sus ojos de lagarto eran los de un depredador frío y calculador, que escaneaba metódicamente la zona de matanza mientras buscaba a sus víctimas. El guerrero estaba armado con un arma larga parecida a una pica, pero apenas necesitaba la lanza ya que sus dientes y garras seguramente eran suficientes para destrozar a sus víctimas. Miré las cajas selladas de arriba y noté cómo los espectadores de Astri se inclinaban hacia adelante, con los ojos muy abiertos por la emoción mientras saboreaban la perspectiva de la violencia que se avecinaba. Y luego miré a los tres jóvenes en la línea de fuego, todos confundidos, expuestos y aterrorizados mientras miraban a la bestia. Quería gritarles una advertencia a estos hombres, pero ¿de qué serviría? Enderson y yo no pudimos intervenir. El guerrero Astri cargó hacia adelante a una velocidad asombrosa, desatando un rugido animal mientras se acercaba a su presa. Dos de los hombres huyeron, corrieron hacia la pared y trataron desesperadamente de encontrar una salida. El tercer prisionero se quedó congelado en medio de la arena, cayendo de rodillas y suplicando clemencia. Pero, por supuesto, no consiguió ninguno. Esperaba que el guerrero lo atravesara con su lanza, pero en lugar de eso desató una patada alta, usando hábilmente la garra de seis pulgadas en su pie para cortar profundamente la garganta del hombre, abriendo su yugular y rociando sangre por todo el piso de plástico. Los otros dos observaron el cuerpo inerte de su compañero caer al suelo mientras seguía sangrando, y el guerrero gritó de triunfo. Los supervivientes sabían ahora que su única posibilidad era luchar y por eso cogieron armas primitivas del estante. El primero empuñó un machete y el segundo se armó con una espada. El hombre que empuñaba la espada parecía de origen oriental y parecía tener algunas habilidades de combate. Él también fue valiente, corrió hacia adelante para encontrarse con el guerrero de frente y detuvo los fuertes golpes de su lanza. Sin embargo, la pelea no duró mucho, ya que la fuerza de los ataques del astrid derivó al hombre, arrancándole la espada de las manos. El humano gritó cuando el alienígena puso su pie sobre su cabeza, enterrando su garra profundamente en su cráneo. El tercer y último hombre no era un gran luchador, pero aprovechó la oportunidad, atacando a la bestia por detrás y cortándola con su machete. La piel escamosa del astri era gruesa, pero la hoja aún así la penetró, lo que provocó que la bestia gritara de dolor y furia. Estaba herido, pero no gravemente, y pronto se dio la vuelta para enfrentar a su atacante. El humano echó un vistazo a los ojos asesinos del alienígena y se rompió, arrojó su arma y huyó por la arena. El guerrero no perdió el ritmo, levantó su lanza y la arrojó con inmensa fuerza. El proyectil voló por el aire, golpeando al hombre en la espalda y empalando su cuerpo contra la pared de la arena. El moribundo se retorció mientras su vida se consumía, y el guerrero alienígena rugió celebrando su sangrienta victoria. Sus compañeros astri estaban igualmente felices con el resultado, golpeando sus garras contra el cristal con entusiasmo mientras sus impulsos sádicos eran satisfechos. Miré a Enderson y vi que tenía los puños apretados y su cara roja de furia. En cuanto a mí, me sentí mal del estómago por la atrocidad que nos habían obligado a presenciar. Sacudí la cabeza con disgusto mientras miraba la máquina flotando y zalfullaba mis emotivas palabras. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Por qué traernos hasta aquí solo para ver cómo torturan y matan a nuestra gente? Pensé que querías negociar, maldita sea. El robot hizo una breve pausa antes de dar su reveladora respuesta. En realidad, mis amos aceptaron estas negociaciones de buena fe. Su lado ha roto los términos de nuestro acuerdo. Esta afirmación me dejó asombrado y confundido. ¿Qué diablos quieres decir? Exigí. Su escaneo resultó claro, explicó la máquina, pero su compañero levantó una bandera roja. Me volví para mirar a Enderson solo para descubrir que no me miraba a los ojos. Noté como su rostro había caído y se había vuelto blanco pálido mientras el sudor goteaba de sus poros. Me quedé sin palabras, pero nuestro guía robótico continuó explicando la situación. El rastro fue sutil, pero nuestros sensores detectaron una infección viral en la sangre del Capitán Enderson. El análisis del virus confirma que está modificado genéticamente, diseñado específicamente para ser inofensivo para el Homo sapiens, pero letal para la especie Astri. Claramente, la intención de los gobiernos de la Tierra era infectar y destruir a la población Astri de esta base con su tosca arma biológica. Me quedé boquiabierto de incredulidad y pensé que debía ser mentira. Me volví hacia Enderson con la esperanza de tranquilizarme solo para verlo cargar contra el robot con intenciones maliciosas, pero la máquina reaccionó instantáneamente, extendiendo un brazo mecánico y disparando un dardo al pecho de Enderson. Tropezó hacia atrás, mirándome con culpa antes de que sus ojos se pusieran en blanco y se desplomara pesadamente sobre el estrado. Me giré a tiempo para ver al robot asesino volver a apuntar con su brazo extendido en mi dirección mientras se preparaba para disparar un segundo tiro. Espera. Grité, pero fue inútil. El dardo me golpeó en el centro del pecho, causándome dolor, pero no una herida mortal. Pero el veneno que contenía el dardo corrió por mis venas y de repente todo mi cuerpo se entumeció. Luego, sentí que caía cuando mis piernas cedieron y golpeé el suelo con fuerza, y todo mi mundo se volvió negro. Me desperté lentamente, todavía sintiéndome atontado cuando abrí los ojos y traté de moverme, pero descubrí que no podía. Para mi horror, me encontré dentro de una jaula apretada que colgaba sobre algún tipo de recinto. Apenas podía moverme porque la jaula era muy pequeña y cuando miré hacia abajo vi una espesa vegetación de plantas tropicales y un claro directamente debajo de mí. Mirando a mi izquierda encontré a mi compañero, el Capitán Enderson, despierto y también atrapado en una jaula apretada que colgaba sobre el recinto. Abrí mis labios secos y forcé mis palabras, gritando enojado mientras reprendía a Enderson por su traición. ¿Qué carajo hombre? ¿Dejaste que te inyectaran un arma biológica? ¿Estás loco? Enderson bajó la cabeza y una vez más no me miró a los ojos. Solo estaba siguiendo órdenes. ¿Las órdenes de quién? Grité. ¿Qué lunático ordenó este ataque? ¿Qué les hizo pensar que esta locura funcionaría? Siempre fue una posibilidad remota, pero los altos mandos creían que era nuestra mejor oportunidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Qué carajo pasó con nuestras negociaciones? Enderson se burló con desdien antes de responderme. Despierta, hombre. La misión diplomática fue solo una tapadera. No podemos negociar con estos monstruos, nos tratan como presas, por el amor de Dios. La verdadera misión siempre fue militar y ambos somos prescindibles. Me quedé conmocionado, horrorizado y enojado al escuchar la revelación de Enderson, aunque tuve que admitir que tenía sentido. Pero una cosa estaba clara. La misión de Enderson había fracasado y ahora ambos estábamos en grave peligro. Como si fuera una señal, escuchamos un fuerte crujido de la vegetación de abajo cuando algo grande se abrió paso hacia el claro. Sabía que cualquier bestia que hubieran desatado sería mala, pero lo que surgió en el claro estaba más allá de mis peores pesadillas. Mis limitadas palabras nunca le harán justicia al monstruo, pero la mejor comparación que puedo hacer es con una araña negra que ha alcanzado un tamaño enorme. Su cuerpo debía haber sido el doble del tamaño de un hombre adulto, con ocho patas largas y huesas cubiertas por un pelo parecido a un pelaje. Y la criatura tenía una docena de ojos oscuros como un caleidoscopio que escaneaba la zona de muerte con celo depredador. Pero, como si todo esto no fuera lo suficientemente malo, la bestia parecida a una araña también tenía una cola larga y gruesa con lo que parecía un aguijón en su extremo. Afilado, sobresaliente y goteando lo que supuse era algún tipo de veneno mortal. El monstruo chilló de alegría cuando nos vio colgados en nuestras jaulas y adiviné lo que nuestros captores nos tenían reservado. Se escuchó un pitido siniestro y, un momento después, el fondo de la jaula de Enderson se abrió, haciéndolo caer al claro de abajo. Escuché un crujido repugnante cuando aterrizó pesadamente y supuse que el militar se había roto el tobillo, pero hay que reconocer que se puso de pie y enfrentó al monstruo. La bestia corrió hacia adelante sobre sus ocho patas, chillando como un alma en pena mientras atacaba con su aguijón. Enderson logró esquivar los dos primeros ataques, pero el tercero lo golpeó en el hombro, lo que le hizo gritar de dolor mientras caía al suelo. Solo pude observar con horror como el herido Enderson intentaba arrastrarse hasta un lugar seguro, pero el monstruo lo golpeó de nuevo, usando su aguijón para atravesar al hombre indefenso por la espalda. Mi compañero volvió a gritar, esta vez más fuerte. Me miró con dolor y terror en sus ojos inyectados en sangre y un momento después la bestia lo arrastró de regreso a la espesa maleza, Enderson todavía gritaba mientras enfrentaba su terrible destino. No quería imaginar lo que le estaba pasando a mi compañero, pero justo en ese momento una voz robótica familiar gritó para revelar la horrible verdad. Mis amos quieren que sepas que el depredador no matará al capitán Enderson. Ella pondrá sus huevos dentro de su carne aún viva, manteniéndolo con vida hasta que eclosionen. Después de lo cual, su descendencia se delitará con él. Todo el proceso durará varios días y será insoportable para tu acompañante. Me estremecí de terror frío, la enfermedad subió desde la boca de mi estómago mientras vomitaba de disgusto. Apenas podía hablar con mis labios temblorosos, pero de alguna manera logré pronunciar una respuesta. ¿Supongo que quieres hacerme lo mismo? No. Mi captor respondió, mis amos te perdonarán y te permitirán regresar a tu planeta de origen. Se le permite entregar un mensaje a sus líderes. Cuéntales lo que viste aquí e informales que su traición ha quedado al descubierto. Su engaño tendrá repercusiones a su debido tiempo. Mientras tanto, estamos duplicando la cuota y esperamos la entrega del próximo lote de tributos dentro de una de sus semanas. El incumplimiento dará lugar a sanciones severas. Esas amenazas apenas disimuladas me congelaron hasta los huesos mientras seguía escuchando los gritos ahogados de Enderson, y mi jaula fue lentamente alejada del recinto de la bestia. Dio la casualidad de que los Astri cumplieron su palabra y me enviaron a casa. Casi me avergüenza admitir mi alivio por vivir la terrible experiencia y ahora estoy atormentado por la culpa del sobreviviente, por no mencionar aterrorizado por lo que los Astri harán a continuación. Una vez que llegué a casa, inevitablemente fui interrogado extensa y agresivamente por varios trajes gubernamentales y altos mandos militares, y me ordenaron continuamente que contara los acontecimientos de nuestra misión fallida. Creo que sabían lo mal que lo habían jurido y estaban realmente asustados por la inevitable reacción violenta. Creo que a algunos de mis interrogadores les hubiera gustado echarme la culpa a mí, pero supongo que otros no estuvieron de acuerdo, porque finalmente fui liberado. Supongo que no me quedará mucho tiempo en este mundo, ya que varios testigos han sido víctimas de accidentes desafortunados en los últimos meses. Nuestros líderes están asustados porque saben que los Astri podrían venir a por ellos en cualquier momento. Harán cualquier cosa para salvar su propio pellejo y encubrir sus errores, y esto incluye sacrificar a miles de su propia gente como tributos a estos monstruosos asesinos. Y por eso he decidido contar mi historia antes de que sea demasiado tarde. La amenaza que todos enfrentamos es más grave que nunca y nuestros gobiernos son cómplices de las atrocidades de Astri. No sé cómo podemos ganar esta guerra, pero debemos permanecer firmes y luchar, porque el precio de no hacer nada es demasiado alto.